...internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Sara, Mónica, Claudia, Mercedes, Lona, Isabel, María Ángeles, Ibec, Victoria, Teodora, África, Natalia, Lotilde, Florina, Maite, Eva María, Luisa María, Diorimar, Gema, Virginia, Amparo, Marinieves, Cristina, Trinidad, Abigail, Eva, María del Carmen, Ana, María Luisa, Débora, Raquel, Esther, Adoración, Imane, Irina, Yana, Juana. Estos son los nombres de mujeres que han sido asesinadas a manos de sus maltratadores de género este año. Nombres que quisieron borrar, pero que hoy nosotras y nosotros recordamos aquí con dignidad y con respeto. Nombres de mujeres que aún tenían mucho que sentir, que respirar, que vivir y que han dejado a menores de edad sin sus madres. Nombres que se unen a la lista que desde 2003 asciende a la colofriante cifra de 1.170 mujeres asesinadas. Porque la violencia de género mata, el masismo mata. Y no solo mata, también agrede, viola, insulta, desprecia, acosa, infravalora y maltrata a mujeres cada día. Y mientras haya una sola mujer con miedo, mientras haya una sola mujer sufriendo, seguiremos teniendo mucho trabajo que hacer. Por eso tenemos... Isidoro Gambín, alcalde de Arcos, participando también de esta segunda carrera contra la violencia de género. Y no sé si está satisfecho con el resultado de la misma. Sí, bastante. Y además orgulloso de la participación que ha habido de todos y todas aquellas y aquellos que han participado. De verdad que a pesar de ser un día festivo, domingo, ha habido buena participación. Y todos los que han participado, todas las que han participado, lo han hecho con orgullo y con plena satisfacción. Por lo tanto, venían a lo que venían. Ellas y ellos lo sabían. Y hemos hecho un día festivo deportivo para reclamar la eliminación de la violencia de género contra las mujeres. Por lo tanto, en ese sentido, cumplido objetivo y es muy satisfecho. Hemos visto muchísimas mujeres, pero también hombres. Sí, eso es importante. Eso es importante, que haya un buen número de hombres, como los que hoy hay aquí. Somos conscientes de ello, los que estamos aquí somos conscientes de ello. Y como he leído en el manifiesto, lo importante para intentar eliminar esta lacra es la educación. La educación desde la base, con los niños y las niñas. Y que si podemos los mayores, sobre todo hombres, ayudar en esa educación, pues mucho mejor y vamos sumando e intentemos ir progresando en este sentido. Este ha sido un equipo de gobierno comprometido con la causa. Y de hecho, al terminar la entrega de premios, hemos oído cómo ya se va a trabajar en la tercera edición de esta carrera. Sí, por supuesto. La verdad que tengo que agradecer el trabajo que han realizado desde la Delegación de Igualdad, tanto las trabajadoras de la Delegación como la propia Delegada de Igualdad, María Macías, que están involucradas en este tema con una sensibilidad tremenda. Yo se lo agradezco enormemente porque es la sensibilidad de la Delegación de Igualdad, del Ayuntamiento de Arco y es la sensibilidad de todo el grupo municipal del equipo de gobierno. Y por lo tanto, en ese sentido, estamos encabezados por María Macías y las cosas están saliendo como queremos que salgan, ¿no? Que es sensibilizar e informar para paliar esta maldita lacra. En un día, además, caluroso se puede decir, hemos sudado la gota gorda, ¿no? Hemos sudado la camiseta. Sí, tengo que recordar, hombre, que es una carrera no competitiva, por lo tanto, todo el mundo puede hacerlo de la manera que quiera hacerla, corriendo o marchando o andando simplemente. Hay personas muy mayores, con más de 75 años, que han participado y lo han hecho plenamente y han llegado a la meta andando, pero han llegado y que es el objetivo y solamente no lo han intentado, sino que lo han conseguido y eso ya es importante. Muchísimas gracias, alcalde. Vamos a hablar con María Macías y con Diego Zambrano, delegado de Deportes, delegada de Igualdad, respectivamente. María, ¿contenta con el resultado de esta segunda edición? Sí, la verdad es que el año pasado hicimos la primera edición un poco con incertidumbre de no saber cómo iba a ir, cómo iba a funcionar. Funcionó muy bien y este año se han superado las expectativas que se crearon el año pasado y ojalá que ya se quede para siempre la carrera contra la violencia de género, porque aparte de ser una prueba deportiva, también es una especie de grito social a favor de una sociedad igualitaria y en contra de las violencias machistas. ¿200 participantes pueden ser o...? Se han inscrito 253 personas, si no recuerdo mal, pero aparte hay gente que ha venido sin inscribirse porque la inscripción se cerró el miércoles y como solemos dejarlo todo para la última hora, pues hubo gente que el jueves, viernes se quiso inscribir, no pudo, pero han venido igualmente sin camiseta y sin dorsal a participar en la carrera. Lo que comentabas con el alcalde, lo más bonito de todo ha sido ver hombres, mujeres, niños de todas las edades. Es que esto tiene que ser una causa de todo, se trata al final de derechos humanos y creo que toda la sociedad tiene que estar comprometida al respecto. Decidimos hacer la carrera mixta para hombres y mujeres y de esta manera no competitiva para que pudieran participar tanto personas más mayores como niños y niñas pequeños. La idea es eso, a través del fomento del deporte, porque cada uno, cada una, de la manera que quiere, puede, la hace, y además añadir este grito social, esta protesta en contra de lo que estamos viviendo día a día en esta sociedad machista en la que a las mujeres no nos dejan muchas veces ni vivir. Es un día de lucha, de reivindicación, pero también de convivencia. Claro, por supuesto, hay muchísimas asociaciones de mujeres que están aquí representadas, también clubes deportivos que han venido, y al final es bonito ver a todo el mundo unido por una misma causa, que ya no deberíamos seguir peleando, pero que por desgracia deberemos ir, por lo que parece, muchos años más reivindicando y reclamando. María, ¿habrá tercera carrera? La intención es que esto ya se quede para siempre, ojalá algún día no haga falta, pero mientras tanto, pues creo que al final, con todo el tema de la violencia de género, del machismo, hay que estar siempre reivindicando, porque a la mínima que te descuidas, le damos pasos para atrás. Entonces, pues, ojalá que quien esté en los futuros equipos de gobierno considere que esta iniciativa es necesaria y que siga con ella. ¿Este año ha sido en el Barrio Bajo por algún motivo en especial? No, el año pasado ya la hicimos aquí, como funcionó también, además las instalaciones, estaba el recorrido hecho, todo era conforme a lo que queríamos, pues decidimos que volvíamos a hacerla aquí. Muchísimas gracias María. A ti. Bueno, Diego, fin de semana intenso en lo deportivo, incluyendo esta segunda carrera contra la violencia de género. Bueno, la actividad deportiva, como bien sabes, es un continuo. Tenemos campeonato de Andalucía y de Irachina hoy, empezó esta mañana en el pabellón, y esta tarde se hace la entrega de premios. Y esta mañana, bueno, aquí estamos, ¿no?, en la carrera contra la violencia de género. Claro, que la has vivido también desde dentro. Sí, hombre, claro, es un trabajo que, bueno, una idea, un proyecto que nace de la Delegación de Igualdad, de mi compañera María Macías. Claro, es una actividad física, digamos que la infraestructura, los conocimientos técnicos de la organización de eventos deportivos, ¿no?, la tenemos en nuestra delegación, pero aquí, como siempre, esto es un trabajo de equipo para cualquier idea que surja, pues ella ha marcado las directrices, esperemos que desde deporte hayamos estado a la altura de lo que se pretendía, y nada, colaborando, y ya que estamos, claro, el alcalde, María, Jesús, hemos participado de la marcha, o sea, que es una marcha no competitiva, ¿no?, quien corre, corre, si no trota y si no anda, y al final es visibilizar la causa, que lo merece. Sí, bolsa de avituallamiento a la llegada, he visto, ¿no?, con refresco, fruta y agua. Sí, daba una pieza de fruta, vía plátano, manzana, vía agua, vía acuario, y de alguna manera, bueno, a los voluntarios, porque claro, el recorrido tiene que estar acotado, y se le da a los voluntarios una pieza de fruta o una bebida para, bueno, el día hasta hoy la temperatura ha apretado un poco el calor, y a la llegada igual, para los corredores o a los participantes, digamos, a todas las personas, tienen para hidratarse un poco y para algo de fruta. Fundamental también, ya que lo has mencionado, el papel de voluntarios y voluntarias, ¿no? Sí, no, ya te digo, cualquier prueba de este tipo, aparte de visibilizar, ¿no?, la causa del tema de la violencia, de la lucha contra la violencia de género, aparte promueve una actividad física saludable, hábitos saludables, como es la que se come fruta, se bebe agua, la convivencia posterior, al final todo esto redunda en una mejor sociedad, esto es indudable, con lo cual, digamos que el evento no tiene desperdicio, por decirlo de una manera pronta y rápida, ¿no? Una idea que nace con espíritu de permanencia, la idea fue fantástica, aparte dota de una prueba, digamos, deportiva al Barrio Bajo, que hasta el día de hoy no tenía consolidada, porque la mayoría están por otras zonas de arco, la idea fue también de María, y que permanezca en el Barrio Bajo, la causa estará ahí, ojalá con el tiempo sea simplemente un recordatorio de esta causa, y que se siga, se siga promoviendo el deporte, la igualdad, y... Gracias, Daniel. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Nada, a vosotros.